¡Vuelve Sergio! 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 ¡ Vuelve papi, vuelve papi Vuelve papi, vuelve papi ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, papi! ¡Fuerte! 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 ¡Fu ¡Te imagino! ¡Tiene que ser! ¡Sí! ¡Óbrase! ¡Dale, dale! ¡Lleguen, llegue Juan! ¡Dale, camaras! ¡Dale, Isa! ¡Dale, Isa! ¡Dale, a la mano! ¡Dale! ¡Dale! ¡Puede la cámara! ¡Puede la cámara! ¡Madre! ¡Gana, López! ¡Gana, López! ¡No renuncie, López! ¡No renuncie! ¡Plante! ¡Gan agua,èn agua,èn! ¡Dale! 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 ¡Nadie! ¡Dale! 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 ¡Ya Miquel! ¡Ya Miquel! ¡Bien! ¡Bien! ¡MS! ¡Excelente, camaras! ¡Atento! ¡Va a tocar! ¡Dale! ¡Dale León! ¡Traiga! ¡Ya! 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 ¡Ven el cabezón! ¡Ven el cabezón! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!